¿Cómo votar este primero de julio? En Sapiens Box te explicamos. Primero, los básicos. Cualquier marca cuenta como voto. Puedes votar por uno, dos o por los tres partidos que integran una misma coalición. Puedes no marcar a todos los partidos de la coalición, el voto igual cuenta. No puedes marcar más de un partido si no están en la misma coalición. No te salgas de la línea. Por criterio, podrían anular tu voto. Lo más importante, marques lo que marques, asegúrate de que el nombre de tu candidato elegido esté en ese maldito recuadro. Si por alguna razón se te va la cabra al monte y marcas el que no querías marcar, no podrás corregir en la boleta tu error. No podrás tener otra boleta para corregirlo. Mejor anula tu voto. Si te quieres ver pro y marcar las coaliciones, debes marcar así. Juntos haremos historia. México al frente. Todos por México. Candidatura independiente. Candidato no registrado. Y finalmente, tu voto se anulará si marcas dos o más recuadros de partidos que no forman una coalición. Marcas toda la boleta. Dejas la boleta en blanco.